Hey que tal amigos y amigas de YouTube, hoy estamos aquí en un video para el canal, como ya observaron el título, hoy les vengo a enseñar como resetear un teléfono de la marca Samsung. En esta ocasión este procedimiento nos va a ayudar para darle mantenimiento a nuestro dispositivo, queda aclarar que este proceso va a llevar a cabo el borrado general de todas nuestras cosas, el teléfono quedará totalmente limpio. Al igual vamos a necesitar nuestra cuenta de Google que tengamos vinculada a nuestro dispositivo, este procedimiento lo pueden aplicar en una gran variedad de la marca Samsung. Bueno gente, con teléfono totalmente apagado lo que vamos a hacer es que vamos a presionar botón de subir volumen, enseguida botón de encendido, en cuanto aparezca Samsung vamos a soltar únicamente botón de encendido y continuamos presionando botón de subir volumen. Bien, esperamos a que nos aparezca el menú y una vez estando aquí gente, con botón de bajar volumen nos vamos a ir a la opción que dice WIPI Data Factory Reset. Y vamos a dar botón de encendido para entrar, bajamos donde dice restablecer configuración de fábrica y damos nuevamente botón de encendido, el proceso ya habrá comenzado. Y ahora simplemente gente, para salir del menú, lo que vamos a hacer es dar botón de encendido en la primera opción que es donde aparece, yo en este caso mi teléfono lo que voy a hacer es que lo voy a dejar apagado. Una vez que haga esto gente, su teléfono cada quien encenderá y van a conectarse a una red de WIPI y una vez que se conecten van a poner su cuenta de Google, en caso de que la hayan olvidado me pueden pedir un proceso, un método para poder quitar su cuenta de Google y yo con gusto se los ofreceré. Bueno gente, si les fue de utilidad este video tutorial no olviden suscribirse y dejar su buen like. Saludos a todos y hasta la próxima.